¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Acá Fernanda Tapia en Para La Raza y varios más. Hoy andamos de forma remota. Anda allá en cabina mi querido Gonzalo Lira Calván. ¿Cómo estás, Gonzalito? Aquí, aquí, haciendo que no se enfríe el asiento. Fernanda Tapia, ¿cómo estás? Pues yo muy bien y además muy contenta porque pues estamos aquí hombro con hombro. Oye, y además hay un tono de información fuerte. Montón de información. No creo que le estemos dando la importancia requerida a lo que está pasando allá en los números con el COVID y con lo que ha dicho la doctora Sheinbaum. Yo creo que casi casi debemos empezar con eso. Primero déjenme invitarnos a que nos siga por el radio 620 de su AM o también por las, pues la tecnología, ¿verdad? En mi Facebook Live, Fernanda Tapia Original, en YouTube, a través de Cadena Raza en Vivo, que nos mande su WhatsApp al 5568663978. ¿Y qué te parece que le damos paso a nuestros reporteros de Cadena Raza? Alfonso Bárcenas. Hace unos minutos, la jefa de gobierno, doña Claudia Sheinbaum, declaró alerta máxima. Ya estamos a una semana de que se saturen las camas de hospitalización en la Capirucha y eso está muy delicado. Alfonso, adelante. Así es, ¿qué tal, Fernanda? Muy buena tarde. Te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ante el incremento de hospitalizaciones derivadas de la pandemia por coronavirus, la capital del país se encuentra en alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19. En conferencia de prensa, como tú lo acabas de comentar hace unos minutos, la doctora Sheinbaum Pardo reconoció que en las últimas horas se incrementó el número de hospitalizados. Estamos en 4454 personas, lo que representa el 74% de ocupación hospitalaria, 78% de camas generales y 62% de camas por intubación. Indicó que estas cifras se acercan a los parámetros que se tuvo en el mes de mayo pasado. Confió que con el incremento en el número de pruebas disminuye la cifra de hospitalizados. Destacó que se están aplicando 20,338 pruebas diarias y se le están dando seguimiento a las personas que resultan positivas. Asimismo, la doctora Sheinbaum Pardo mencionó que el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos días a la población para que se abstenga a realizar fiestas, compras con motivo de fin de año, tuvo eco solo en algunas alcaldías. Así lo comentó. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un aumento en la movilidad. En Benito Juárez, prácticamente constante, aunque una ligera disminución. En Coyoacán, un aumento en la movilidad. En Coajimalpa de Morelos, una disminución muy importante en la movilidad en la última semana. En la alcaldía Cuauhtémoc, también una ligera reducción en la última semana. En Gustavo Amadero, por el contrario, un aumento prácticamente constante, igual que en las últimas semanas. Muy bien, Fernanda, la jefa de gobierno reconoció que este incremento se dio porque todavía algunas personas no han medido la dimensión del problema y siguen realizando eventos sociales y familiares. Por eso este llamado urgente a la población que tenemos que cortar la curva de contagio. Y la única manera es con la colaboración de toda la ciudadanía. El objetivo es bajar la curva de contagio. Es el reto de cero contagios para la ciudad. Y por ello urgimos a la ciudadanía y sabemos que la Ciudad de México tiene habitantes participativos, lo vimos esta semana, aún con sus excepciones, que la gente va a orientarse en su gran mayoría a este cumplimiento. Y en la medida que así lo hagamos, estamos convencidos que vamos a parar la curva de contagios. Fernanda, las normas que se deben de seguir nada más son cinco. Quedarse en casa, usar cubrebocas y mantenerse a la distancia, no fiestas, no posadas y no reuniones con amigos o familiares. Las compras, solo una persona, si eres positivo a COVID, mantenerte al lado 15 días y comunicarte precisamente a los teléfonos de emergencia. Y también este llamado que hizo la jefa de gobierno, Fernanda, también va dirigida principalmente a los jóvenes, toda vez que dicen que algunos de ellos, pues simplemente están en edad, están en fiestas y piensan que no pueden dañar a otras personas. Sí, sí lo pueden hacer, así lo comentó. Es muy importante para los jóvenes, las y los jóvenes, a veces por ser jóvenes son menos vulnerables a la enfermedad, pero pueden transmitir esta enfermedad a otras personas vulnerables, adultos mayores. Entonces, es este llamado a que permanezcamos con nuestra familia núcleo durante estas fiestas navideñas, que no realicemos fiestas, que no realicemos posadas y que nos mantengamos en comunicación, en cercanía telefónica con todas nuestras amistades, nuestros amigos. Fernanda, este llamado tan importante, como tú lo acabas de comentar, la ciudad se encuentra en emergencia por COVID, alerta por COVID-19, y la jefa de gobierno mencionó que todo va a ser por el método del llamado y no se va a hacer uso de la fuerza pública. Fernanda, lo que pasó hace un momento aquí en el gobierno capitalino con este llamado de la jefa de gobierno. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, este, pues, a ver, porque lo que menos puede soportar ya el país es un cierre total de comercios, y esto apunta a que si no lo logramos se va a hacer. Alfonso, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Buen fin de semana. Y bueno, vamos con mi querida Margarita, que nos doy un aviso precisamente desde la Secretaría de Salud. Adelante, compañera. Hola. Gracias, Fernanda. Muy buena tarde a ti y a tu auditorio. Pues, estamos en rojo prácticamente, pero como tú dices, el país ya no aguanta otra encerrona como la que vimos de marzo a julio, entonces hay que estar muy prevenidos, Fernanda. Perdón, y vamos a escuchar este llamado enfático que hace... ¿Qué trae? ¿Qué trae, Alberto? Bueno, Margarita. Sí, ¿me escuchan? Sí, mi amor, perdón. Perdón que nos hayamos interrumpido. Perdón. Tú síguenos contando qué dice la Secretaría de Salud, porque ahora está delicado. Este llamado enfático que hace el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y que va dirigido a todos los habitantes de la República Mexicana. Vamos a escucharlo. Activamente, esto preocupa, preocupa ver una importante movilidad en el espacio urbano. Esto lo vemos aquí, porque venimos aquí todas las tardes y noches, pero también está ocurriendo en otras entidades de la República. Si fuéramos a las plazas centrales en Toluca, si fuéramos a Catepec en este momento, si fuéramos a otros estados, a Zacatecas, a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas, estaríamos viendo la misma escena. Las sociedades, todos, la de México, en cada una de sus entidades negativas, pero también las del resto del mundo, estamos ya con una importante carga de desgaste como sociedad. Y también los individuos están cansados y cansadas. Hace 24 horas la cantillera alemana, 12.000 casos diarios, más o menos lo que estamos teniendo en México en este momento. Y es un país que es cuatro veces menor, territorial, o más, siete veces menor en términos de territorio. Fernanda, y pues también el subsecretario, que es un epidemiólogo muy importante, muy reconocido, pues dice que cuáles son los estragos que causa el COVID en el cuerpo humano. Vamos a escucharlo. Puede forzar al confinamiento. Por lo tanto, el llamado, y con esto quiero cerrar, tormentoso. Ayúdenos, por favor, comunicadores y comunicadoras, y el mensaje no se lo digo solo a ustedes como reporteras y reporteros, sino a sus editoras. Pues dice que los estragos que hace en los pulmones es tormentoso, es dolorosísimo, pues que prácticamente los tejidos se desbaratan y cuando se cicatrizan, pues todavía viene otro problema porque causa rigidez en estos y pues se dificulta mucho la respiración. Fernando. En la Biblia que una de las peores muertes era por asma, y precisamente, pues, no es que sea un asma, pero imagínate que es la asfixia. Yo creo que si pensamos en eso, ya entonces, pues no lo hagamos ni por culpa, ni con engorro, sino decir, hey, no queremos estar en esa situación. Margarita, te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Ustedes también. Y ahora, gracias, vamos ahora con mi querido Ángel Coronel, nos va a platicar cómo el partido, quién es el que trabaja, el verde, están exigiendo medidas más estrictas en lo sanitario, platícanos. ¿O tú qué pensaste? Ah, guardia nacional, perdón. Estoy haciendo yo ya, ya ando bastante alocada. Guardia Nacional y Ejército Mexicano y Aruana aseguraron en Tijuana nueve mil millones de catuchos procedentes de la Unión Americana. Más armas, qué barbaridad. Adelante, compañero. Gracias, Fernanda, te saludo, saludo al amable auditorio. Y bueno, pues te comento que como parte de la estrategia para frenar la entrada de mercancía ilícita a la Administración General de Aduanas, dio a conocer que personal de esa dependencia, la Guardia Nacional, como el Ejército Mexicano y la Policía Federal Ministerial, realizaron el aseguramiento de diversas divisas en la aduana de Tijuana, Baja California. Estos hechos ocurrieron en el punto fronterizo Garita de Otay, perteneciente a la aduana de Tijuana, cuando el personal detectó imágenes difusas en la revisión, pues no inclusiva a un vehículo proveniente de Estados Unidos. En la búsqueda, pues a detalle, se detectó una caja de zapatos que contenía 189 mil 960 dólares, mientras que durante el peritaje correspondiente efectuado por la Policía Federal Ministerial, se encontró en otro punto del vehículo un paquete más con 269 mil 955 dólares. Lo asegurado suma 459 mil 915 dólares americanos, 9 millones 198 mil 300 pesos aproximadamente. Asimismo también, el 4 de diciembre, en el mismo punto de revisión, personal de aduana y elementos de la Guardia Nacional, aseguraron 374 cartuchos de diferentes calibres, así como cuatro cargadores que pretendían ser ingresados en un vehículo tipo pick-up estadounidense. Ante ambos casos, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Y bueno, con estas acciones, tanto aduana como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial, refrendan su compromiso para reforzar el trabajo conjunto en la 49 aduana del país, y combatir la ilegalidad, así como proteger la seguridad nacional. Esa es la información, Fernanda. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Igualmente, un buen fin de semana. ¡Ay, pues qué cosa! Ahora acá cuidándonos del COVID y nos están metiendo las balas, no les digo por dónde. Mi querido Gonzalo, te pido que tú entres a nuestro Facebook Live, el de Fernanda Tapia Original, para que podamos mandar saludos de la T. Ya estamos por acá, ya estamos. Cuéntanoslo todo, este mi querido Gonzalo. Mira, por acá Bianca Vargas te manda saludos, te pone que qué hermosa Tomás Jiménez, también desde Nuevo León. Igual Miguel Ángel Olivares. Saludos desde Nesa, de Edith Gómez. Por acá Rosabra Ceja dice que te cuides, Fernanda, que te cuides, por favor. Este, dicen por acá que el mercado de Sonora, dice Jackie Castillo, está hasta el tope. Y que la Villa ya tiene más gente que los días anteriores. Dice, esto no es culpa del gobierno, cada uno de nosotros no está haciendo lo que debemos para detener esta tragedia de salud. Por acá también, buenas tardes Fer, dice Silvia Rodríguez. Y por acá te dicen que sigas así de Chaira. Así te pusieron, este Jackie Castillo te felicita mucho. Y Tony DeVoy que manda saludos a las nenas, como siempre. También está el WhatsApp, no sé si quieras que por acá. A ver el WhatsApp, ahí qué nos dicen, mi querido Gonis. Yo les recomiendo que en WhatsApp, pues por lo menos nos manden su nombre, ¿verdad? Para poderles ya, pues saluditos y todo de regreso. Mira, por acá dice Manuel Rivera que le da mucho gusto que estés en el 620 y que te sigue desde que estabas con A. Roger, no sé a qué se refiera, en el 10, me imagino que se refiere al canal de tele. Por acá saludos a las niñotas desde Veracruz, dice Juan Alberto Torres y familia, que son tus admiradores y seguidores desde hace décadas. Que qué bonitos espacios construyes hoy y siempre hasta Veracruz. Ese saludo, Fer. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Oye, pues vámonos a una pausa. Vamos. Estamos en Para la Raza y varios más. No tardamos. Estás en Para la Raza, con Fernanda Tapia. Generación tras generación, Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Noticias 620 con Marisol Hernández, para La Raza con Fernanda Tapia. Por la Tarde, con Raimundo Cruz. Deportes con Gustavo Torrero. El catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Generación tras generación, Radio 620. Espet growing падaje. Luttauters. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no, 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 no. Ahí está. Gracias por ver el video 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 Para la raza con Fernanda Tapia Generación tras generación Radio 620 La estación que llegó para quedarse Noticias 620 con Marisol Hernández Para la raza con Fernanda Tapia Por la tarde con Raimundo Cruz Deportes con Gustavo Torrero El catálogo de oro de la música Que llegó para quedarse Generación tras generación Radio 620 Radio 620 Gracias por ver el video. 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 Bueno, en este periodo, iniciando este periodo de la legislatura de la paridad de género, por cierto, que así se llama nuestra legislatura, pues presenté una iniciativa a la Cámara de Diputados para tipificar ya como delito el acoso sexual en espacios públicos y también en espacios privados de acceso público como las plazas comerciales, restaurantes, restaurantes, antros, bares, etcétera. Pues considerado como delito y pueda ser castigado hasta con cárcel, como bien lo menciona. Pero como ya ahorita hay que agarran metiendo mano en el metro, ¿a dónde lo remiten o cuál es el castigo? Porque yo sabía que sí ya implicaba cárcel. ¿A partir de qué momento es de gravedad, pues de cárcel, de detención? Bien, bueno, lo que pasa es que también cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas tipifica pues sus delitos. Hay algunas donde no contemplan el acoso sexual, sino nada más el hostigamiento. Hay otras entidades donde sí está tipificado el acoso sexual y la propuesta que hago es que sea pues en el Código Penal Federal, que ya sería una legislación para todo el país. Por ejemplo, el estado de Guerrero, este no tiene, bueno, estos, perdón, Coahuila y Guerrero sí cuentan con las penas de prisión, de hecho, más altas derivadas del acoso sexual. Estos son ejemplos de que, bueno, cuando ahí cometen lo que mencionas de que te manosean o algo sucede, por ejemplo, en el metro, que es un espacio público, pues también se puede denunciar. Sin embargo, no en todas las entidades federativas está tipificado como acoso y es lo que estamos buscando precisamente. Ahora esta propuesta ya se turnó a la Comisión de Justicia, que es donde se van a encargar de dictaminarla, de analizarla, en su caso de hacerle las modificaciones necesarias. Y bueno, ya después de todo esto pasa al pleno, donde ya estamos los 500 diputados, para poderla también discutir y aprobar. Y en el punto en el que se encuentra ahora mismo esta iniciativa, ¿cuáles son las consecuencias de quien se ha denunciado o denunciada por este tipo de delitos también? Y sobre todo, ¿qué tan engorroso es el trámite? Porque muchas veces ese es el gran problema, que la gente se cansa de esperar a que se haga justicia. Exactamente. De hecho, pues sí he sido víctima en dos ocasiones de acoso sexual, de hostigamiento también. Y efectivamente denuncié aquí en Nayarit, en la Fiscalía, estos hechos. Y bueno, pues sucedió lo que comentas, lo que sucede con la gran mayoría de las mujeres que denuncian este tipo de actos, pues prácticamente nada. Luego comienzan a dejarle de tomar seriedad o incluso hay situaciones en las que me han platicado personas, mujeres, que van y denuncian. Y cuando empiezan a describir el hecho o mencionan que se trata de su pareja o de alguien más relacionado o cercano, pues ya empiezan incluso a burlarse y le pierden la seriedad. Y es lamentable. Desde luego que también es importante trabajar en el sistema de justicia en ese sentido. Y bueno, el día en que denuncié, pues duré ahí prácticamente todo el día, estuve yendo y son situaciones que no deben de esperar, que no deben de darle pues esos trámites tan largos. ¿Qué hacen? Porque precisamente pues son una de las alertas que suceden para que se pueda prevenir una tragedia que pues llega hasta el feminicidio, ¿no? Sin embargo, bueno, esta iniciativa aplica en general para todas las personas, no es solamente para mujeres. Desde luego que las mujeres somos las que sufrimos más de este tipo de agresiones, pero es en general. Y en caso de que se cometa esta agresión contra mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, la pena se incrementará. Y por supuesto que al ser pues un delito tiene que denunciarse por parte de la víctima ante las autoridades correspondientes. Oye, ¿y tú por qué crees que esto sea tan extendido? O sea, de veras, no tienen idea, amigos y amigas. Es que si ya prácticamente el 30 de las mujeres mayores de 18 aceptan haber sido acosadas sexualmente en espacios públicos en este país, lo que no se denunciara, imagínense el número, es de lo más común, ya se normalizó. Yo me acuerdo, compañera, haberle preguntado alguna vez a una sobrecargo de avión, usted sufre acoso. Y dice, uy, pues el normal. Pues cómo, ningún tipo, ni tanto, ni tantote, es normal. Así es, no es normal. Pero ¿por qué hiciera esto? De hecho, es algo que solemos escuchar en muchos lados, incluso lo vemos en las redes sociales, es el que se normaliza tanto que a veces pues da miedo a ir a denunciar o hacerlo visible porque luego es contraproducente hacia la víctima. Las juzgan o nos juzgan diciendo que nosotros tenemos la culpa, que por qué nos vestimos provocativas. Entonces, ahí se le da ese cambio y eso provoca que muchas mujeres pues no denuncian o en general las personas no denuncian por el miedo al prejuicio, ¿no? Al que vayan a recibir. Y bueno, pues es lamentable. Nosotros desde la Cámara de Diputados hemos trabajado muchísimas iniciativas y hemos aprobado para poder erradicar la violencia de género. ¿Por qué? Pues esto es parte de esa violencia de género lo que provoca que siga existiendo esa desigualdad entre hombres y mujeres. Es una de las 12 principales tipos de acciones por las cuales no se alcanza plenamente esa igualdad de género que se busca. Oye, ¿y esta pena se va a subir al pleno o en qué vamos? Esta iniciativa ya está en la Comisión de Justicia. De hecho, he estado platicando. Yo no soy integrante de esa comisión. He estado en contacto con los integrantes y han estado sacando algunas iniciativas. Desde luego que, bueno, también van en algunas en orden cronológico porque cada una de las comisiones pues tenemos un sinfín de iniciativas que sacar adelante. Y esperemos que pues en esta legislatura que ya nada más nos queda un periodo pueda ser ya discutida y aprobada. Oye, pues estaremos súper pendientes y estaremos presionando. Pues para que no se vaya al archivero, ¿verdad? Y donde que ya mero salen y no solo vacaciones. Así es, yo también pues voy a estar ahí insistiendo y pidiéndoles a los compañeros que integran esta comisión que nos ayuden a agilizar y que se le pueda dar prioridad porque tanto hemos avanzado en ese sentido de erradicar la violencia de género. Que, bueno, esta iniciativa no se puede quedar atrás y esperemos que se apuren en la Comisión de Justicia para que en este mismo periodo que, bueno, legislatura, porque el periodo ya lo terminamos el 15 de diciembre y regresamos a la Cámara ya a partir de febrero. Entonces, esperemos que ya se pueda aprobar. Gracias, gracias a nuestra diputada por estar luchando por esto. Un abrazo por esa labor y pues nos tenemos que ir a un corte, pero seguiremos enlazados. Vamos a un corte. Gracias, gracias. Estás en Para la Raza con Fernanda Tarrer. Generación tras Generación, Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Noticias 620 con Marisol Hernández, para La Raza con Fernanda Tapia. Por la tarde con Raimundo Cruz. Deportes con Gustavo Torrero. El catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Generación tras Generación, Radio 620. La Raza con Fernanda Tapia. La Raza con Fernanda Tapia. La Raza con Fernanda Tapia. Estás en Para la Raza, con Fernanda Tarrer. Y regresamos, regresamos para La Raza y varios más. Y tengo en la línea a Elisa Díaz Castelo, escritora, que nos habla de su más reciente libro, El Reino de lo No Lineal. Elisa Díaz Castelo, que además fue el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020. Bienvenida, Elisa, cuéntanos de qué se trata este reino de lo no lineal, carnala. O sea, ¿y no es una línea como en mi tierra o qué onda? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, este libro tiene que ver con, o gira en torno al umbral entre la vida y la muerte. Me interesa habitar ese espacio, cuestionar los aparentes opuestos de vida y muerte. Y está hecho de dos partes. La primera es el regreso de la muerte. Está inspirado en testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y volvieron a la vida. Y la segunda parte se llama vida y tiene que ver con la depresión mayor. Uy, oye, compañera, ¿y esto cómo llegaste tú a este tema tan fuerte? Bueno, pues creo que siempre me ha obsesionado la muerte y es algo que me cuesta trabajo digerir y aceptar. Y creo que los primeros poemas, los Lázaros, son ensayos de la propia muerte, ¿no? Como formas de habitar mi propia futura muerte, ensayarla y prepararme para ella. Y la segunda parte que tiene que ver con la depresión mayor es que hay en torno a un personaje que inventé que se llama Orfelia. Es una mezcla entre Orfeo y Ofelia. Y la idea es que sea una especie de desdoblamiento de mi propia experiencia que me permitió acercarme a ella desde una distancia que tenga momentos, idealmente, de sentido del humor y de ligereza dentro de lo denso que puede ser ese tema. Guau, sí, porque normalmente acompañar estos temas termina también deprimiéndonos. Hermano, no sé si te ha pasado a ti, Gonzalo. Sí, que mimetizas las sensaciones con lo que estás leyendo. Digo, pasa con el arte, ¿no? Te estás enfatizando y, claro. Que pasa con el arte en general que te adueñas de los sentimientos de la obra y entonces se van complicando lo que tú no tenías. Claro. Sí, bueno, a mí en realidad creo que me funcionó para, de hecho, confrontar. Yo ya estaba en ese lugar un poco oscuro, creo, cuando comencé a escribir este libro. Y más bien me ayudó a explorarlo y a sanar. Creo que justamente tengo un verso en el libro que es, a veces hay que abrir más la incisión para que sane, ¿no? Y creo que eso fue como una forma de indagar y de preguntarme a mí misma por esos temas que me ayudó irónicamente a salir de ese espacio. Oye, y fíjate que yo siempre he sido de la opinión y también por vivencia personal que esas heridas se tienen que abrir, lavar, porque si no se llenan de pus, compañera, y no se enferma. Exactamente, sí, yo también soy de este equipo. Ay, pues, habrá que leer esto, ¿no? Habrá que entrarle también para que, pues, quienes estén pasando por una situación difícil, creo que la literatura siempre ayuda a desconectarse, incluso desconectarse de la realidad, aunque tenga relación con lo que uno está viviendo. Sí, totalmente. Pues, mi compañera, dígame, ¿en dónde conseguimos el libro? ¿Ya está también en electrónico o nos lo pueden mandar a la casa? ¿El reino de lo no lineal? Claro, se consigue en el Fondo de Cultura Económica y en su página en línea, al igual que en las librerías del fondo. También está disponible en Casa Tomada, en La Condesa. Ah, qué bonito. Hay buenas opciones, entonces. Oye, ¿y tus redes para seguirte? Claro, en realidad estoy solo en Facebook y en Twitter, como Elisa Díaz Castelo, en Facebook y en Twitter como Elisa Carinae. Ahí está. Qué maravilloso. Pues, gracias por esa labor, porque no me lo van a creer, pero también tenemos una pandemia en ese renglón, que es la depresión y sus consecuencias. Exacto. Gracias, compañerita, un abrazo. Gracias a ustedes, gracias. Y ahora sí que te toca, Gonzalo, un poquito, pero bien conciso. Está bien. A ver, cuénteme, ¿quién nos va a platicar? Pues, fíjate que hoy les tengo una propuesta un poquito diferente, Fer, no necesariamente tiene que ver con cine, aunque, pues, sí tiene que ver con las artes, tiene que ver con la escritura. Platiqué con Félix de Valdivia y con Raúl Campos, que son dos comediantes, escritores, que se podría decir que son los culpables, si es que hay que echar culpas, de que el stand-up comedy haya tenido, pues, el éxito que tiene en México. Y ellos tienen un podcast que se llama Toma Uno, en el que hablan con comediantes de sus referencias y platiqué justo con ellos sobre la comedia en México, porque creo que venimos de una historia de un tipo de comedia, la que se veía en la televisión abierta, y es muy diferente al stand-up comedy que se hacía en Estados Unidos de los 70. Yo les pregunté, yo les preguntaba justo, ¿no?, como, pues, ¿por qué la comedia en México contra la de Estados Unidos es diferente y tardó tanto en adaptarse al formato? Y además, pues, ¿quién es víctima o victimario? ¿Nuestra comedia es víctima de la sociedad anterior o la sociedad actual es víctima de la comedia anterior? Y vamos a escuchar lo que me contaron. Pues es que yo creo que ha evolucionado, pero vamos a ver, vamos a ver lo que él platicaba. Vamos a unirlo o a verlo, dependiendo. Ahí están, ahí están. Los que tienen que ver con dónde está nuestro país, nuestra propia, digamos que, nuestro propio contexto, ¿no? Y aún así, yo te diría que hoy, gracias a ese antepasado que tenemos, se están haciendo cosas muy interesantes porque hay una tradición que transgredir también. Específicamente en México tenemos como estas joyitas. Tenemos, por ejemplo, una película de Tintán en los años finales de los 40, principios de los 50, donde hace un chiste de fumar mota en los primeros 10 minutos del rey del barrio. Dime si eso no es tener huevos, ¿no? Para hacerlo en ese momento. Tienes a personajes como Cantinflas siendo básicamente un crítico de la sociedad alta, de la alta sociedad. Y en quien quisiera ser difundado. Pero perdón que te interrumpa, Cantinflas se terminó alineando cuando tú ves el maestro, el barretero, se terminó alineando. 100% se hizo comediante mora uno donde tú tienes que... 100% se hizo la voz de la hegemonía, ¿no? Entonces, algo pasó. Justo algo pasó. No vivimos en esa generación. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en el 68. Sí hay hitos históricos en donde de pronto se inhibe un poco la libertad de expresión o en aras del orden, el progreso, en aras de la economía, en aras de un montón de cosas. Se puede inhibir un poquito ciertas vanguardias. Pero, por ejemplo, es curioso que con el rock pasó otra cosa también, ¿no? Que así como en el periodismo, la comedia, en el rock, en las artes escénicas, en muchas otras manifestaciones, hay unas que se sobrellevan mejor por ser en, digamos, en contextos de poderes o de partidos hegemónicos y otras que no tanto. Ahí está, Fer. Creo que si hay alguien que sabe de esos temas, eres tú que siempre has tenido como la comedia, un poco la comedia, sí, y la irreverencia corriendo por la sangre y siempre ayuda, ¿no?, a hablar de temas complicados. Es chido porque hay formas de hacer comedia en donde no forzosamente te burlas de las personas que están en condición de vulnerabilidad. Es decir, antes hacíamos chistes de los más jodidos. El chaparro, la gorda, este, perdón, el maricón, ¿no? Y ahora creo que esto tiene que ir cambiando si, si bien estamos empezando a reírse de sí mismos en el stand-up comedy, también tendríamos que empezar a enfocar a reírnos de los malos. Claro. Y señala porque son malos, porque, pues, tampoco es que sean los postagodos, son malos y desviaron dinero del erario, si me explico. Claro. Este, yo creo que irá cambiando, aunque sigan repelando gente como Chumel. Bueno, ya le hiciste mucho favor diciéndole comediante. Ah, bueno, bueno, pues yo no lo dije, ¿verdad? Hay quien lo piensa. Hay quien lo piensa, hay quien lo piensa, pero pues sí, creo que a final de cuentas sí ha cambiado un poco la apertura de la comedia y hablar de ciertos temas y la misma comedia también ha ayudado a que nos burlemos de esos estereotipos y de esos clichés del pasado que viciaron un poco lo que se generaba, lo que se producía en los medios de comunicación tradicionales. Pues con mi querido Goni, la veremos. A ver, ¿dónde encuentro esto? Es un podcast, lo encuentran en cualquier plataforma donde puedan escuchar música, se llama Toma Uno y la verdad está bastante, bastante interesante. Creo que a quien le interese la comedia, lo político y lo social van a encontrarse con una buena sorpresa. Oye, por otro lado, saluditos, ¿no? Tú los tienes ahí a la mano. Vamos a leer los saluditos por acá, dice Tony De Boy, que otra vez saludos a las nenas, andan muy este, hace frío, creo. Saludadas. Dice por acá Fernando Peñalosa que si tú sabes si es verdad, Fer, que la nueva ley del IMSS ya no puede dejar el 100% a la persona que elijas como beneficiaria. Tienen esta duda. Ah. A ver, pues estaré a mi salvador y también a mi querido Memo, apúntenle, tenemos que hablar y tengo una súper abogada que suele problemas de esos de pensiones enredados. A ver si nos quiere tomar la llamada mi querida Gloria el lunes. Estaría bueno. Nos vamos despidiendo, Gonzalito, danos tus redes. Claro que sí, me encuentran en arroba gonis, G-O-N y Y-Z y pues ahí donde tú estés de repente me aparezco, soy como tu rémora. Ay, eres lo máximo. Oye, espero que aparezcas en mi pastorela la que escribió el maestro Alejandro Ricona este 19 a las 8 de la noche. Ay, va a estar genial. No crean que es infantil porque tiene títeres, más bien es picante, picantosa, no hay desnudo, no se me espante, pero es que el lenguaje está medio florido, pero todo en rima, porque a la prima se le arrima como es la pastorela tradicional. Entren a mi página fernandatape.com y ahí les dicen, ahí viene el link para poder comprar su boleto virtual. Sigamos apoyando el teatro, se los suplico. Muchas gracias, Gonis, gracias a todo el equipo que hace posible para la raza y varios más. Acá te saludan. Adiós, mi fe, ahí te estamos viendo, ahí te estamos escuchando, muchísimas gracias. Aquí nos quedamos. También Dios me ampare, ¿qué hacen ahí esos dos? Un abrazo, y nos vemos, escuchamos el lunes. ¡Pua! Generación tras generación, Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Noticias 620 con Marisol Hernández, para la raza con Fernanda Tapia. Por la tarde con Raimundo Cruz. Deportes con Gustavo Torrero. El catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Generación tras generación, Radio 620. Facebook.com diagonal cruciérnaga. Dale me gusta y dale seguir. No te arrepentirás. Unas Abraham, ¿Por qué? No te arrepentirás. No te arrepentirás. Es superar. No te arrepentirás. No te arrepentirás. No te arrepentirás. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.